El partido San Martín, bueno, ha sido final del partido San Martín, le acaba de ganar a Atenas de Río IV a la segunda fecha del torneo federal. Una gran victoria del equipo de Sergio Arias, que mostró una imagen totalmente diferente a lo que había mostrado en el debut. Este fue un equipo mucho más armadito, de mitad de cancha para atrás, y que en los últimos metros tuvo mucha explosión, mucha velocidad. En los primeros 10-15 minutos San Martín generó varias situaciones, pudo haber convertido, de no haber sido por la figura de Sequiel Bardín, el arquero de Atenas, que realmente tuvo una tarde impresionante, tapó casi todo lo que le tiraron. Después creo que promediando esa primera etapa, un poco decayó San Martín, pero bueno, era lógico, por el desgaste que había hecho en los primeros minutos, creció su rival, y a partir de ahí también tuvo alguna chance, con algún tiro libre cruzado, alguna pelota en alguna contra. En el segundo tiempo, la situación fue muy favorable al chacarero. El equipo de Sergio Arias salió a comérselo cruzado a su rival, terminó convirtiendo el único gol de la tarde, a través de Matías el Chimi Navarro, por el costado que nosotros habíamos marcado, que tenía inconvenientes a Atenas durante la semana. Por ahí vino el gol, medio de yo lo decía en la transmisión, un poco a lo Messi parecía, porque se fue cerrando desde el costado hacia el medio, terminó rematando prácticamente con el arco de frente, y marcó un golazo. Los cambios le hicieron bien al equipo, los que ingresaron en el segundo tiempo, terminaron de darle forma a un triunfo de San Martín, que fue muy merecido, que me parece era necesario. Yo repasaba, y bueno, invito a que también lo repasen ustedes en el chat, y que lo repasemos entre todos. Me da la sensación de que, si sacamos las finales, o los partidos por ascensos, o por cosas muy importantes como Atlético, Rafaela, o Depro, creo que nunca había habido tanta gente de San Martín en el estadio, en un encuentro de fase de grupos, que no definía nada, una segunda fecha, ni siquiera era un debut, y sin embargo el hincha de San Martín respondió, y de gran manera se merecía esta fiesta, nos merecíamos tener todo esto, así que hay que disfrutarlo, hay que tenerlo en el recuerdo, porque la verdad que la sufrimos durante tanto tiempo, que ahora disfrutarla está realmente muy bueno. Los puntos altos del equipo me gustó mucho Marcelo Arguello, rebotando de espaldas al arco cada pelota que le tiraron, mejoró mucho Maxi Herrera a partir de la presencia de su compañero, después obviamente lo de Chimi Navarro fue el gol, y mucho más en cuanto a sacrificio, pero yo me quiero quedar con dos futbolistas, uno es Lautaro Arregui, el número 4, estuvo impasable por su sector, y el otro es Laureano Rodríguez, el volante central, nacido en las inferiores de San Martín, tuvo una tremenda actuación, estaba siempre donde la jugada lo pedía, y creo que eso fue uno de los factores fundamentales para entender por qué San Martín pudo quedarse con el triunfo, y aguantar en los momentos a donde Atenas, que es un gran equipo, que es muy interesante, sobre todo en los últimos metros tiene jugadores muy buenos, no haya podido convertir y amargarle la fiesta. Suscribite a mi canal de YouTube, dale like a este video, y gracias por haberlo visto.